Le enseñé mi primer vídeo sexual hace dos años. Y yo a ella le enseñé el mío hace como un año. A ver, tienes que separar las piernas un poco más. Suelen ir hacia arriba. Esto va hacia abajo, pero creo que debería haberlo mirado antes de poner la cera. A la gente le choca que compartamos lo que hacemos. Le enseñé mi primer vídeo sexual hace dos años. Y yo a ella le enseñé el mío hace como un año. Le dije, oye, quiero darle chispa a la cosa y me he comprado un modelito. ¿Qué posturas crees que serían buenas o qué deberíamos hacer? Y ella dijo, niña, pon la pierna en tal ángulo, quizá arquearía un poquito más la espalda en tal postura. ¿Y tus parejas saben que le has enseñado ese vídeo a tu madre? Pues la verdad es que sí. Antes estaba con un chico que sabía que se lo había enseñado a mi madre. Y me dijo, estáis locas. ¿Tienes la crema? No tengo la crema. Tráela tú. Mi madre es la persona más importante en el mundo para mí. Puedo apoyarme en ella, contar con ella para todo. Y se lo agradezco mucho. De verdad. No llores. No llores. Lo hacemos todo juntas. Sí. Absolutamente todo. Vemos pelis juntas. Cocinamos juntas. Perreamos. Ella es la primera persona que veo al despertarme y la última al acostarme. No podría imaginarme la vida sin mi madre. Me destrozaría. No sabría qué hacer, cómo vivir. Perdería una parte de mí. Y no quiero ni imaginármelo. Sí, ¿verdad? Hay quien me ha dicho que estamos demasiado unidas. Y yo he dicho, ¿qué? No sé por qué les parece que tenemos una relación insana o rara. A ver, tienes que separar las piernas un poco más. Suelen ir hacia arriba. Esto va hacia abajo, pero creo que debería haberlo mirado antes de poner la cera. Mi madre y yo nos hacemos la cera mutuamente desde hace tiempo. ¡Dios mío! Esta vez avísame cuando vayas a tirar. Vale, cuenta. Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Ay, eso ha salido muy bien! ¡Madre mía! Esos son muy gruesos. ¡Dios! ¡Loción! ¡Oh! ¿Estoy mona? Está suave. Nena, es un trasero grande. Lo tiene suave como un bebé. Vale, gracias. Estoy orgullosa de haberla creado. Eso es lo que me importa. Me siento de maravilla queriéndola. Estamos aquí, hay que vivir cada día como si fuese el último, y es lo que hago con mi hija. Tres. ¡Caray! ¡Ah! ¡Mira! ¡Caramba! ¡Madre mía! ¡Ha dolido! Mamá, abuela, ¿estáis ahí? Sí, cariño, ¿qué quieres? Necesito ayuda con los deberes. Vale, pero no entres ahora, salimos dentro de un momento. Vale. Cuando estamos en la habitación haciéndonos la cera y mi hijo Idris no lo sabe, al salir nos pregunta, ¿por qué gritabais? Pero no sabe nada del tema. ¡Hola! ¡Hola, cielo! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Hola! Me alegro de verte. ¿Cómo va todo? Rashid es mi hijo pequeño, y a él no le gusta tanto compartir sus cosas como a Rikia y a mí. A lo mejor le parece que compartimos demasiado y no quiere una relación así. No sé, ojalá se decidiera ser más abierto con nosotras, porque nos lo pasamos bien. ¿Cuándo conoceremos a Chelsea? Son muy directas, no se cortan un pelo. Y se meten en mi vida, ya habéis visto cómo te interrogan. Quieren saber qué haces, con quién andas, sobre tu vida amorosa, lo que haces en el trabajo. No paran de hacer preguntas. ¿No crees que es hora? Sí, pero también depende de si ella quiere, ya sabes. ¿Si ella quiere? O sea, ¿que decide ella? No, no decide ella, solo digo que... Ya me entendéis, cuando conocí a sus padres, ella me pidió que lo hiciera. ¡Alto, alto, 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 alto! Entonces, ¿ya conoces a su familia? O sea, que conoces a sus padres, pero no nos la has presentado. No. Me siento ofendida. ¿Y yo? Es decisión mía, no vuestra. La verdad es que no quiero que la conozcan, porque mi madre me ha hecho sentir incómodo otras veces interrogando a mis novias. Les hace preguntas indiscretas sobre sexo y eso. Y mi hermana le sigue el rollo y pregunta lo mismo. A veces me avergüenzan. Necesito sentirme cómodo. Me siento un poco herida. No llores. ¿Comprendes lo que siente? ¿Entiendes su punto de vista? ¿Que es tu madre y es lógico que quiera saber lo que pasa en la vida de su hijo? ¿Haces que piense que no he sido una madre cariñosa? No es por eso. Preferiría presentárosla cuando me sintiese cómodo. Pero si tanto te disgusta que no lo haga, pues vale. Os la presento. Vale, muy bien. Estoy deseando que venga a comer el domingo. Vale. Todo lo que hago por mis hijos lo hago con cariño. Quiero que estén bien. Y ellos saben que no tengo pelos en la lengua. Así que les preguntaré a Rashid y a su novia todo lo que quiera. ¿Le guste a él o no?